Aplausos, gritos y risas levantó el medallista olímpico venezolano Daniel Ders durante una exhibición de BMX Freestyle, estilo libre, en la Cota 905, un barrio del noroeste de la capital, Caracas. Ders, de 36 años, y una leyenda viva en el mundo del BMX Freestyle, ganó la medalla de plata para Venezuela en la nueva prueba de estilo libre en las Olimpiadas de Tokio 2020 y sueña con competir en los Juegos Olímpicos París 2024. Mostremos la cosa bonita, aquí en la Cota, yo no estoy viendo problemas, yo estoy viendo gente alegre, dijo a Reuters Ders quien mostró a los residentes su medalla de plata, tras revelar que era su primera rodada en Venezuela. Ders estuvo acompañado entre otros, del atleta Rougelis Peinado que también participó en los Juegos Olímpicos. Niños, jóvenes y adultos se concentraron en una de las calles de la barriada donde fue colocada una pista con un obstáculo para presenciar el estilo creativo y los trucos del habilidoso ciclista venezolano. Muchos con teléfonos en mano grabaron las acrobacias, otros se tomaron fotos con Ders. El atleta recibió el apoyo de organizaciones no gubernamentales para concretar la visita que tenía planeada de hace meses.